¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Te ganó de mano? Te está sacando el trabajo. ¿Usted está al tanto de por qué está sentado en esa silla? No exactamente, señor. Estamos aquí porque hemos recibido una denuncia telefónica que dice que hay un enfermero que está matando pacientes. ¿Qué opinión le merecen sus colegas enfermeros? ¿Usted me está pidiendo que yo denuncie un compañero? Otro podría acusarlo a usted. O tal vez ya lo hizo. ¿Sabes algo? No. Bueno, supongo que vas a estar en la mira. ¿Qué carajos es? ¿Qué mierda veníte a ser acá?